Daniel Palacios le pasó factura a Petro, lo acusó de ser uno de los autores del bloqueo del país en el estallido social. Al gobierno nacional se le está saliendo de las manos del paro de camioneros, el cual cumplió el tercer día en el país, como consecuencia del aumento en la tarifa de diesel, afectando al gremio transportador y por ende a la canasta familiar. El evidente problema que tiene la administración del llamado cambio es que desde diferentes políticos le han pasado una fuerte factura por promover en el pasado los bloqueos y las manifestaciones. Es el caso del estallido social el cual se registró en el gobierno del expresidente Iván Duque, en el cual la denominada primera línea cobró fuerza. Este grupo social que desató el caos en el país poniendo en jaque el comercio. En ese sentido Daniel Palacios, ex ministro del interior lanzó un agudo dardo en contra del actual director de prosperidad social, Gustavo Bolívar y al mismo presidente Gustavo Petro. Daniel Palacios no se guardó nada y acusó a Bolívar y a Petro de ser los autores del pasado bloqueos del país, dejando millones de personas sin comida. Lo que tiene uno que ver y escuchar. El mayor promotor de los paros, bloqueos y financiador de la primera línea ahora dice que nunca estaba de acuerdo con los bloqueos. Posteo y avanzó en la publicación. Uno de los autores, junto a su jefe Petro el bloqueo del país, de dejar a millones sin comida. Servicios médicos y transporte ahora sale a lavarse las manos. Así han engañado al país. Mienten sin ningún problema. No les da ni vergüenza, expresó Palacio. Sumado a ello, el director de prosperidad social, Gustavo Bolívar, sorprendió este miércoles 4 de septiembre cuando le dijo al país que no estaba de acuerdo con los bloqueos en las carreteras. Nunca hemos estado de acuerdo con los bloqueos. Ni siquiera en el estallido social. Ese es un relato que sembraron ahí, pero nunca hemos estado de acuerdo con los bloqueos, aclaró Bolívar. Afirmó que la gente tiene derecho a protestar y el gobierno nacional tiene que escuchar toda la protesta. Hoy es la de los camioneros. Lo que pasa es que tenemos que decirles a los colombianos que esa protesta no está tan justificada, porque desde hace 56 meses no se le hace alza la tarifa de combustible, sobre todo a la CPM. Y eso hace que nosotros tengamos que asumir con subsidios a los transportadores, una plata que deja de llevar a los sectores más pobres del país.